Bienvenidos alumnos a la semana 11 de Medio Ambiente y Ecología. La semana pasada aplicamos un perfil de elevación a la explicación del conflicto de las lomas de neblina dentro de Lima. Y esta vez les propongo un ejercicio diferente que rompe un poco con la idea de que un conflicto siempre se trata de una actividad informal versus otra formal o de una actividad marginal comparada con la de otra mucho más grande. Entonces todos sabemos que el turismo es una de las industrias más privilegiadas por el Estado, hasta tiene su propio ministerio, pero de la misma forma ocurre con el transporte. Entonces acá tenemos dos industrias que son igual de formales, que están en pleno conflicto por el territorio. Y eso es lo que podemos ver en el puerto de Paracas, donde funciona la Reserva Nacional de Paracas, que es un destino turístico muy importante y hay muchas pequeñas empresas que brindan servicio a los turistas que se están viendo perjudicadas por la construcción de un puerto de dimensiones industriales que está dentro de la Reserva de Paracas. Entonces mientras que una ofrece muchos más ingresos para el Estado, pero beneficia a menos personas, la otra beneficia a muchísimas familias de la región, al mismo tiempo que dependen de la preservación, de la conservación, de la biodiversidad de esa región y están en pleno conflicto. Entonces les invito a investigar acerca del tema para que ustedes empiecen a elaborar sus propias conclusiones y más adelante podamos sistematizarlas dentro de una infografía.